Con el frío se incrementan en un 50% las consultas médicas por enfermedades respiratorias. Esto se debe a que en esta época del año, además del frío, se dan condiciones ambientales como el encierro, falta de ventilación adecuada, de los espacios que se utilizan y el uso de sistemas de calefacción. Factores todos que ayudan a la propagación de virus y bacterias en estos lugares. En la siguiente nota, el kinesiólogo Eduardo Toñarelli nos entregará algunas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias de invierno. Hola Claudio, gracias por la invitación primero que todo y un gusto saludarte. Bueno, respondiendo a tu pregunta, las principales enfermedades respiratorias en invierno son las enfermedades agudas. Son aquellas que se contagian producto del aumento de circulación de virus y bacterias, especialmente los virus que abundan en esta estación y que afectan a toda la población, ¿cierto? Con mayor o menor gravedad dependiendo ciertos grupos etarios que son los que se comprometen más. Son principalmente cuadros obstructivos bronquiales que predominan en niños, sobre todo en niños lactantes o preescolares y escolares. Y cuadros obstructivos en pacientes adultos que tienen factores de riesgo como el asma bronquial, ¿cierto? O la hiperreactividad bronquial secundaria a una enfermedad respiratoria previa. Y lo otro, la otra gran línea son las neumonias, ¿cierto? Que son las infecciones ya que afectan al pulmón y que son más complejas de manejar y más complejas también por su compromiso respiratorio que generan. Si bien es cierto, la vía de contagio de las enfermedades respiratorias tiene mucho que ver con el contagio aéreo, ¿cierto? Principalmente con la transmisión que genera una persona enferma a las personas que están compartiendo un espacio común, ¿cierto? Principalmente por las gotas que se salpican, ¿cierto? Al hablar, al toser, al estornudar, ¿cierto? Hay también algunos virus que se contagian por aerosoles, que son pequeñas partículas, muy pequeñas, que quedan en suspensión en el aire, ¿cierto? Y que hacen que independiente del contacto, contacto directo con las personas, ¿cierto? Puedan compartir un ambiente solamente y de esa manera contagiarse con una enfermedad respiratoria. Ahora, si es importante que para poder reducir el riesgo de contacto, no solamente está el no estar en contacto con esta persona, sino que también evitar el contagio que uno mismo se provoca, que es el contagio por contacto. Muchos de los virus, ¿cierto? Permanecen largas horas después en las superficies. Y uno, cuando las toma con la mano, una superficie que está contaminada con un virus y se lo lleva a la vía respiratoria propia, se puede autocontagiar, ¿cierto? Y por eso es tan importante que entre las medidas de precaución, no solamente está evitar las aglomeraciones, los lugares donde uno se puede encontrar con mayor gente enferma, sino que también el lavado de manos y la limpieza de los hogares, evitar la contaminación intradomiciliaria, ¿cierto? Ventilando la casa, limpiando la superficie, ¿cierto? Y de esa manera evitar al máximo el contagio de estas enfermedades de invierno. Tal como señalé un poco en la pregunta anterior, la principal prevención tiene que ver con conductas, ¿cierto? Con no exponerse o exponerse lo menos posible a los factores de riesgo del contagio, ¿cierto? Sobre todo los grupos etarios que se identifican siempre históricamente como aquellos que tienen mayor riesgo de hacer enfermedades graves producto de las infecciones respiratorias. Por ejemplo, en una persona joven, sana, se va a contagiar con virus, evidentemente en el invierno se va a contagiar porque hay una mayor circulación de virus en forma permanente. Pero esa persona probablemente va a ser un resfrío, una infección respiratoria alta que va a producir muy poco compromiso sistémico, muy poco compromiso general y probablemente no va a requerir de una hospitalización o de medidas farmacológicas muy relevantes o de enteraque respiratoria. Pero una persona, ¿cierto? De los rangos extremos de edad, los niños más pequeños, los adultos mayores y las personas que tienen patologías respiratorias o cardiovasculares previas son personas que hacen cuadros más graves, más intensos, que requieren mucha especie de hospitalización y medidas de soporte respiratorio avanzada que hacen que el riesgo vital sea mayor. Y por lo tanto, para todos, mejor prevenir el aumento de contagio producto de compartir lugares de alta densidad, alta concentración poblacional, ¿cierto? Evitar, por ejemplo, los lugares, los espacios cerrados, sin mucha circulación, en lugares muy concurridos y cerrados, ¿cierto? Y lavarse las manos bien, lavar los utensilios, ¿cierto? Y evitar también las alteraciones por contaminación intradomiciliaria y contacto. Los niños tienen un sistema respiratorio inmaduro. Los seres humanos nacemos con varios sistemas que no han terminado su crecimiento, no han terminado su desarrollo. Y dentro de esta inmadurez del sistema respiratorio, ¿cierto? Hay una mayor concentración de músculos liso en el sistema respiratorio, por lo tanto, hay mayor reactividad bronquial, tienden a obstruirse con mayor intensidad y mayor facilidad. Tienen una mayor cantidad de glándulas mucosas en el aparato respiratorio en relación a su superficie pulmonar. Y por lo tanto, son mayor productores de secreciones que juegan un rol importante en los síntomas respiratorios y en las complicaciones que se pueden generar en un cuadro respiratorio agudo. Tienen menos reservas a veces porque tienen menos desarrollo muscular, ¿cierto? Y por lo tanto, es un grupo más frágil frente a una enfermedad respiratoria. Puede hacer un cuadro respiratorio mucho más severo y que requiera mayores medidas de soporte respiratorio, ¿cierto? Y de cuidado respiratorio producto de esta condición. Y por lo tanto, son los grupos que uno más debe cuidar, especialmente cuando son lactantes, cuando son niños muy pequeños. Y en los adultos mayores pasa algo similar. El adulto mayor pierde capacidades pulmonares, pierde capacidades físicas asociadas al envejecimiento de sus tejidos pulmonares, de su musculatura, de su capacidad física, ¿cierto? También hay daño pulmonar previo por la exposición que han hecho durante toda su vida a la contaminación, al humo del tabaco, etcétera, etcétera. Hay mucha patología crónica, ¿cierto? Presente en los pacientes que los hace también ser grupo más complejo de manejar y que por lo tanto, las medidas de precaución deben centrarse en que ellos también eviten el contagio de estas enfermedades respiratorias de invierno. Hay varias recomendaciones. Siempre, siempre una enfermedad respiratoria debe considerarse una enfermedad aguda, capaz de tener impacto, no solamente en el sistema respiratorio, sino que tiene un impacto sistémico, es decir, un impacto a nivel de todo el organismo. Fiebre, la fiebre puede producir taquicardia, puede producir mayor aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria y la dificultad respiratoria a producir fatiga de los músculos respiratorios, dolor de cabeza, otros síntomas. Y por lo tanto, uno de los principales cuidados que uno tiene que tener partiendo es hidratar bien a los enfermos respiratorios, que se hidraten bien, sobre todo si son de estos grupos vulnerables, que son los niños pequeños y los adultos mayores. Usar fármacos prescritos por el médico tratante, ¿cierto?, pero que van al alivio de los síntomas. Y también hacer algunas acciones específicas. Nosotros los quinesiólogos contribuimos mucho a la mejoría de la función respiratoria a partir del manejo de secreciones. Le recomendamos siempre a la gente que evalúe la posibilidad de moverse, de respirar profundo, de hacer ejercicios respiratorios, de evitar el reposo absoluto, porque eso puede agravar el cuadro producto de la retención de secreciones que contribuye a la obstrucción respiratoria y al desarrollo de algunas complicaciones como que una mea viral se transforme en una enfermedad bacteriana o aparezcan colapsos pulmonares que comprometen el intercambio gaseoso y la oxigenación de la sangre, que son las famosas y temidas atelectasias. Entonces, cuidarse bien, seguir las indicaciones del médico tratante, tomarse los remedios, hacerse los inhaladores con las técnicas correctas, ¿cierto?, e informarse cuál es la técnica correcta, usar aerocámaras o espaciadores en las personas que necesitan aumentar su efectividad o que tienen poca colaboración y en la posible hacer algún tipo de ejercicio respiratorio para evitar las complicaciones que pueden generar la retención de secreciones. Eso, Claudio, te agradezco mucho el espacio, me despido y me quedo siempre atento a cualquier consulta que pueda hacer desde doctora en casa. Muchas gracias. Para identificar en forma temprana los cuadros de enfermedades respiratorias hay que estar atento a la aparición de algunos síntomas como tos, obstrucción nasal o dolor de garganta. En algunos casos que son más severos en los que la fiebre, la temperatura, aumente sobre 37,5 o 38, exista estado general comprometido, decaimiento, por ejemplo, es necesaria la evaluación de un médico. Para más consejos de salud síganos en nuestras redes sociales Doctor en Casa. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!